Ahora, firmar las planillas de asistencia a tus reuniones será más fácil, rápido y seguro. El procedimiento es muy sencillo. El organizador debe programar la reunión y a esta debe invitar al correo gestordefirmas arroba medellin.gov.co. Posteriormente, el organizador recibirá en su bandeja de entrada un correo del gestor de firmas con un código QR y un link único para cada reunión programada. En el momento de la reunión, el organizador debe compartir con los asistentes el código QR para que sea leído desde sus dispositivos móviles o el enlace para que todos puedan firmar la planilla. Tras este proceso, cada asistente a la reunión debe diligenciar sus datos, luego debe dar clic en el botón enviar y finalmente en cerrar. La información es enviada a la base de datos del visor documental 360. Si quieres tener acceso posterior a la planilla, puedes ingresar desde Google Chrome a la URL uyuni.medellin.gov.co. Allí, con tu usuario y clave de red, encontrarás la bandeja de control de firmas, indicando qué asistencia has firmado y permitiéndote firmar las faltantes. El procedimiento de gestor de firmas estará disponible inicialmente solo para la Secretaría de Inmulación Digital. Próximamente, este servicio será integrado de URECA y replicado a todos los servidores del municipio de Medellín.